El pasado fin de semana se llevó a cabo la sexta edición del Festival Oasis Jazz U en Cancún, Quintana Roo. Este año, la fiesta del jazz en el Caribe fue encabezada por los estadundenses Marcos Miller y Esperanza Spauding, así como Irán Gómez & Friends y el cubano Daniel Peñalver Latin Project. El grupo de Irán Gómez & Friends demostró que el jazz es una suerte de complicidades, amistad, respeto y ética, al abrir la noche del jueves en el Centro de Espectáculos Kinky. Entre las canciones que sonaron sobre el foro cancunense se encuentran This Is It, In The Pocket, Soñando Despierto e Incompatible, con las que cada uno de los músicos demostró lo mejor de su instrumento y de la voz. El músico estadounidense Marcos Miller mostró la amplia gama de posibilidades sonoras que ofrece su trabajo. Esto durante la noche del sábado y primeros minutos del domingo, en un concierto de alrededor de 90 minutos, en el que el músico neoyorquino nacido en 1959 dejó constancia de por qué es ganador de dos premios Grammy. El Festival Oasis Jazz U, cuya recaudación se entrega íntegra a la Fundación Oasis, la cual lo distribuye para obras sociales, entre ellas apoyar a la Cruz Roja local, continuará el próximo fin de semana con la presencia de la banda mexicana Trucker y la bajista estadounidense Esperanza Spauding. Con información e imágenes de Rodolfo Maldonado, enviado Notimex.